Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video Bueno, este, regáleme 3 menús del BTS ¿Por qué? ¿Para bebés? Eh, coca ¿Para llevar? Para llevar, sí Bueno gente, sí, vieron correctamente en el título del video Y en la intro, básicamente Llegó la BTS 1000 a Costa Rica Entonces, ¿qué trae este menú? Pues es bastante simple Trae los McNugis, las dos salsas Las papas medianas y por último Una Coca-Cola Porque, y esta gente tiene buen gusto Pero bueno, vamos a probarlo, obvio Pero también, vamos a hacer una pequeña competencia Para ver quién se lo puede comer más rápido Ok gente, entonces aquí estamos con Jason Que es el que nos va a acompañar en el reto de este día Y, este, básicamente Primero, más que todo, para, y hacer fe Este, vamos a probarlo primero Antes de empezar con la competencia Vamos a comernos un Nugget Y ambos los vamos a probar con cada una de las salsas A ver qué tal La camión huele como a mayonesa con mostaza Y la soy chili Ah, huele a aderezo italiano Vamos a probar nada más uno Con cada una de las salsas Yo voy a decir que la spicy suite está peligrosamente dulce Prácticamente parece un confite Y la parte de spicy no se sentía La suite esta es literalmente solo dulce La camión está buena A ver, tampoco está increíble Pero comparado a la spicy Es que, el nivel de McDonald's Estamente son bastante buenos Yo nunca los había probado Están regulares Están muy buenos La camión, usted sabe Deberíamos ser que el que gana Para el que pierde invita al otro No, pues para la próxima Ya no Esta no Creo que he hecho demasiada salsa La verdad Pero es mi preferencia Básicamente, nos tenemos que terminar Todos los Nugget Y las papas Y la coca Deje de comer papas Eso sí Guaro Ok, empieza Cuando me meta El primer bocado O el primer trago a la boca Dos No, esto es asqueroso No, esto es muy bien Ok, ya me estoy sintiendo lleno No, no No, no No, no La salsa ayuda bastante Voy a hacer una estupidez Qué asco No Estaba por ti, Jimin No sabe ni cuál es Qué asco No Ya me estoy llenando Pero lo que le ando es que me esté llenando Es que ya estoy lleno Yo sí está muy bien La verdad Lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele lo puede superar. Es mi turno, estoy asustado porque lo puedo superar en 5 minutos, me ha miedo la coca, porque esto es como el alto medio litro, el máximo de 400. Yo creo que esto es medio litro, no, no, como mínimo, como mínimo a medio litro, pero no sé, estoy asustado, tengo una táctica, no sé si va a servir, me voy a superar 5 minutos y 30, pero la iglesia siempre sale, a pesar de esto no se llega a pomar, en la iglesia, 3, 2, 1, ya. Dios, Anto. ¿Ya está lleno? Sí. Ok, rápido, rápido, pero rápido. Me va ganando. Ay, a ver si. Ay. No, tira coca. Perdón, pero es que por eso no me puedo quedar callao. Me cago en BTS. Perdón. Me cago en Mario. Me maté Stone y esto va por ti. Todo bien solo, 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 todo bien solo. No, 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 eso cuenta, eso cuenta. Jason, no, ponga en serio, esto es un reto. Totalmente culpa tuya. Coño, no gañé. 30 segundos debes, eche las papas en la coca y se las tomas este fue eso, entrele entrele ya casi se le falta eso comento para las señas, si esto lo que vas a hacer es que me voy a un indicado, tomame un pescado esta que si no tomas espacio y me apoya fíjate, corte un poco termina, termina, aguanta, aguanta el dolor pero es un estado de tarde, Jason es un momento del parque y se fue, se fue un trago, queda nada mas Jason, un trago, un trago, un trago uy, no te ganas 10 minutos santa mire a ver muestre, muestre espérate uy coño, no tengo que gustar ok gente, entonces esto esta siendo el final del video Jason se siente mal dice que si se levanta se vomita por eso tuvimos que venir a grabar el auto aquí como siempre, ya saben denle like, se suscriben, activen la campanita si un parte del porcentaje de personas que están suscritas si no en los videos manda huevo ahí saben donde esta el botón este, la verdad que un par de pensamientos sobre la BTS 1000 si, eso la verdad que es un fallo, nos estafaron un nugget activamente bueno, la verdad que yo nunca he probado los nuggets la verdad que ellos no estaban tan mal esto si voy a decir que no son los mejores nuggets que he probado pero uy, que se los voy a esperar que de acá en fin, si eso os digo todo les saluda a Jimmy de los BTS nos vemos en la próxima